hola 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 mi gente les saluda nuevamente y les traigo otro video hoy se trata de 5 brujas cautadas por cámaras en vivo pero antes de continuar el video le pido que por favor se suscriban a mi página toque abajo en 10 suscribirse y se lo agradece y sin más que hablar pues arrancamos con el video bueno el primer video que les tengo pues se trata de un video que se volvió viral en redes sociales señores donde apareció una silueta de una señora, de una mujer pues encima de un árbol gritando y con algunos sonidos realmente espectrantes ustedes pueden observar ahí les dejo el video a ustedes para que lo puedan observar se trataba supuestamente de la llorona señores bueno y para continuar ahí queridos amigos pues les tengo este otro video pues de una mujer que capturaron este para hacer un ritual para hacer el ritual señores pues ahí la tenían, ahí la tienen los videos exactamente tienen un lugar exacto porque nos llaman anónimamente pero si como ustedes pueden observar ustedes pueden ver, ustedes pueden escuchar este es lo que pues estaba viviendo pues ahí en ese lugar ustedes pueden ver una mujer realmente tenebrosa ustedes pueden ver un cura ustedes pueden ver un cura no sé ahí le van a hacer pues el respectivo ritual de sanación es complicado señores mucha gente no cree, mucha gente no cree en esto pero por eso comparto pues ahí el video para que ustedes puedan observar para que ustedes puedan ver son videos captados en vivo en vivo señores y enviados pues para poder compartir los cálculos de ustedes para que puedan ver, pueden disfrutar ustedes ahí de lo que se vive ustedes pueden ver esa bruja como se ría como ustedes pueden ver ahí las imágenes bueno y el siguiente video que vamos a ver ahí se trata pues de unas personas que iban en su carrito y pudieron ver esta silueta en medio de la calle la cual gritaba, la cual gritaba, se reía y cosas así pues realmente era como un espectro humano algo que si me salía ni quiera dios salgo corriendo salgo corriendo les aseguro entonces ahí también ustedes pueden ver así puesta ahí vestida de una forma realmente horrible es petrificante señores, es petrificante le dejamos ahí las imágenes para que usted los pueda observar y pueda dar su opinión ahí pues tuvieron que huir de la escena ustedes pueden ver ahí seguía el auto y como les digo es complicada la situación ahí ustedes pueden observar, pueden ver bueno y les traemos este otro video para que ustedes vean que estas personas se convierten en algunos animales entonces miren les traemos este otro video donde captaron esta bruja lo que es pues ellos iban ahí por un bosque y pudieron captar estas imágenes pueden observar ustedes, les dejo el audio original ahí también para que ustedes puedan escuchar lo que los espectadores comentan sobre lo que están viendo andas cruda andas cruda señores es complicado realmente es complicado pueden observar ustedes las imágenes bueno compartimos el video por todos aquellos que no creen sobre estas cosas pero tienen una cosa tienen mirada humana tienen mirada humana tienen mirada humana observen observen ustedes las imágenes pueden observar las imágenes se mandó el piojito a checar o que ah no tampoco ahí está ahí tenemos seguimos amigos bueno en el siguiente video pues para terminar como ustedes pueden ver ahí quedo atrapado este lo que se puede observar es una ninjú ni quiera ustedes observen esas imágenes quedo atrapado ahí pues me preguntan que es y que es complicado señores ustedes pueden observar las imágenes y si efectivamente pues, se trata de una supuesta bruja señores, de una supuesta bruja, ustedes pueden ver ahí, son videos captados en vivo señores, en vivo y le preguntan, y solo mueve la cabeza, solo mueve la cabeza, entonces ustedes pueden observar, pueden observar, les comparto el videito para que lo puedan ver, para que lo puedan observar, para todas aquellas personas incrédulas, y que no creen en esto, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado señores, con esto, ustedes pueden ver ahí, pueden observar, pueden observar, ahí está, ahí está, gracias, gracias mi gente, si les gustó el video, pues mire, denle like, y si no les gustó, pues, déjense hablar hermano, déjense hablar, denle like a mi página, suscríbase a mi canal, como es Ayfer Duarte, y se lo agradeceré, mucho, mucho, y nos miramos en el siguiente video, y nos vemos en el siguiente video,